Lo que dije ayer fue que no se había llamado a la clínica y que eso era un error de interpretación porque la sentencia no inhabilitaba para haber llamado a la clínica. Las aclaraciones se han sucedido luego que el concepto error se repitiera. Antecedentes que solo han agudizado la crisis al interior de la cartera que dirige Jimena Aguilera. La clínica Las Condes no fue consultada por la disponibilidad de camas, se reveló este domingo. Se corrigió el error, se están haciendo las medidas correspondientes y después vamos a ver el tema de la responsabilidad. Responsabilidades por las que desde el Ministerio de Salud iniciaron una investigación interna para dilucidar el por qué no se realizó el llamado. Escenario que para el Ejecutivo debe ser investigado y si corresponde sancionado. Ahí aparentemente hay un error, pero digo aparentemente porque esto se tiene que investigar bien. Entonces no es bueno en cosas que son de detalle y que ninguno de nosotros estuvo ahí anticipar un juicio. Es bueno que la investigación decante realmente qué pasó y si alguien se equivocó, ¿quién fue? Sí, ahí y que pague las consecuencias, me imagino, ¿no? Bueno, si corresponde, por supuesto. Un error que apunta a las autoridades de salud, particularmente al subsecretario de redes asistenciales, Fernando Araos. El gobierno tiene que entender que si no hace efectivas las responsabilidades políticas de quienes cometieron el error, según lo que ha dicho la propia ministra del Interior, simplemente está escalando el problema. Creo que llegó el momento de que el gobierno tome una determinación, una decisión rápida respecto de un cambio en la gestión, de un golpe de timón en el Ministerio de Salud. ¿Cómo responde la gente que le pide que renuncie, que es la única forma de superar la crisis? Permiso. En silencio llegó y en silencio se retiró de la Comisión de Salud citada por el Senado, el subsecretario Araos, en medio de los cuestionamientos a su gestión. El responsable principal aseguran transversalmente del mal manejo del gobierno frente a la crisis por virus respiratorios. El subsecretario tiene que hacerse cargo y el hacerse cargo implica dar un paso al costado. Aquí los ajustes políticos de cuenta son parte de una definición que no es en caliente en el momento que se tiene que resolver esto y eso lo tendrá que resolver el gobierno. Solicitud de ajuste que no tuvo efectos. Hoy día nosotros estamos enfocados y particularmente yo en responder la emergencia. En el gobierno algunos son partidarios de su renuncia. Sin embargo, por ahora prima la idea que es contraproducente una salida en medio de la crisis. ¿Qué pie queda en el pie de trabajar junto a los equipos con alta y mayor rigurosidad en el enfrentamiento de esta emergencia? Emergencia que tiene a la cartera Inla Mira por ser subsecretario no es viable una acusación constitucional en contra de Araos. La medida debe apuntar a un secretario de Estado y durante la tarde Republicanos confirmó que será presentada en contra de Jimena Aguilera. La responsabilidad primera recae sobre la ministra de Salud que no ha querido tomar las acciones necesarias para modificar a sus equipos. La responsabilidad nunca se delega en una ministra que tiene a cargo una cartera tan importante como lo es Salud. Bueno, es parte de las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados así que nada, pues prepararse para responder adecuadamente a esa situación. En este caso hay una desviación respecto de la finalidad de este instrumento porque el argumento que se ha utilizado es la exigencia de un cambio de subsecretario y en razón de eso se fundamenta una acusación contra la ministra Aguilera lo que carece de todo sentido jurídico. La medida que será oficializada esta semana en la Cámara de Diputados lugar hasta donde llegaron los padres de Mía. Entonces nos quedamos con la sensación que si no era un problema de recursos en ese momento era un problema entonces de gestión, una gestión que no llegó. Acá tienen que existir responsables no solamente en lo administrativo por la falta de gestión hospitalaria, sino que también tienen que existir responsabilidades políticas. Es importante determinar que eso tiene que ver con gestión, tiene que ver con redes asistenciales y no con la ministra. Entonces me parece que estando todo conmovido con el duro momento que se está viviendo, con esta crisis, evidentemente que hacer una utilización política no me parece lo correcto. Acusación cuyos apoyos estarán condicionados a la decisión del gobierno de mantener a Araos en su cargo. La UDI no apoya la acusación pero sí acudirá a la Fiscalía. Esperamos que frente a la denuncia que hemos hecho a la Fiscalía se abra la investigación y se determinen las responsabilidades criminales que podrían existir en estos casos. Acá no se trata de un error, acá hay una negligencia grave. Un caso que suma antecedentes, por ello ahora el subsecretario Araos deberá este martes responder a los cuestionamientos de los diputados, esta vez en una sesión especial de la Cámara. Gracias.